Peruanos de fin de semana en el extranjero porque ha notado un golazo Raúl Ruiz Díaz, ha notado también Ávila, muy buen fin de semana de peruanos en el extranjero, cuatro goles peruanos entre México y también en Portugal, primero vamos con el enfrentamiento de Tigres frente a la Morelia, cuando no, Guignac el francés y a los tres minutos ganaba Tigres 1-0 al Morelia, el pase de Sosa y el gol de Guignac a los 37. El 2-0 de Rafael Carioca, el brasilero, frente al Morelia, pero este gol que va a marcar Raúl Ruiz Díaz es el gol de la fecha en México, golazo, zapatazo. Primero un intento a los 61 Raúl Ruiz Díaz, ahora sí, a los 84 el gol del peruano. Y con este gol Omar, Ruiz Díaz se mete entre los 10 mejores goleadores de toda la historia del Morelia y solo tiene dos años jugando Morelia, solo tiene dos años jugando en el Monarcas y ya está en el top 10 de los máximos arquilleros del cuadro Michoacán. Golazo, golazo de fuera del área, un recurso más del atacante de la selección peruana, pero está en los 23 Raúl Ruiz Díaz. Así sigue haciendo Raúl Ruiz Díaz, no hay forma de sacarlo de la lista de 23. No, sin duda. No hay forma de irán al Mundial de Rusia, alguna más de Morelia que está en el puesto 11 pese al gol de Ruiz Díaz. Lamentablemente en Morelia suman una derrota más. Puesto 11 de la Liga MX, el puntero es el América que tiene 17 puntos. Morelia puesto 11 con 13 unidades, no tan cerca de la punta del campeonato. Segundo partido consecutivo que pierde. Se lo pierde, acá pudieron empatar, por el final pudieron empatar, pero... A los 93, a los 93. ¿Qué va a cabezar? ¿Qué hace el panto de nudo? ¿Qué va a cabezar? Le saca la pelota a la cabeza del compañero. El ferrocarril. Acá han habido 5 peruanos en la cancha, 5 peruanos en un partido en México. Sí, 5. Ramos, capitán del Veracruz, que lamentablemente perdió 5-0 frente al Lobos Guap. Primero Ávila, se le había cerrado el arco a Ávila, pero tendría su revancha. Ahí la diría Ramos y le dicen el ferrocarril. Ese le dio apodo de Avíncula con los Lobos Guap. Muy buen partido de Avíncula, devorando permanentemente. El Lobos Guap es el colero y le mete 5 a Veracruz, que también tiene 3 peruanos. Era un partido más importante por el descenso. Sí, y le meten 5, imagínate. Avíncula termina tendido en el piso, hizo respetar la casa y cómo... ¿Quiénes estuvieron de los peruanos en el Lobos Guap este fin de semana? En el Lobos Guap, Aquino, Alvíncula y Ávila. Aquino salió entre aplausos. Ávila hizo su primer gol en México y la figura por la banda derecha fue Alvíncula. En el equipo de enfrente, lamentablemente está lesionado Galece, casi a salida municipal, pero estuvieron también Cartagena y Ramos en la cancha. Así es, ahí está justamente Cartagena. Cinco peruanos en cancha. Alvíncula con Cartagena. Mira, el duelo... Golpe entre peruanos. Buen partido de los Lobos Guap, derrotando 5 a 0. Fueron felices frente a los tiburones de Veracruz, cinco arponazos. Y con estos tres puntos, Lobos Guap sube al puesto 16, sube dos puestos. Lamentablemente, Veracruz cae al puesto 14 en la Liga MX de México. Ahí viene el minuto 84, va el gol de Jerónimo Amione. Lo vamos a ver ahora. Este es el cambio. Ahí se va Aquino y va ganando 3 o 6. Entre aplausos al Aquino de la cancha. Aplaudido aquí, ¿no? Ávila le ataja bien Melitón. Está tapado. Había tenido tres claritas Ávila, que yo creo que define bien, pero se las tapan. Y en el quinto gol del partido tiene su revancha y anota el peruano. No veremos a continuar su avíncula. Está físicamente... Mira lo que es con avíncula. Ganaban 3 a 0. Y seguía metiendo por la banda derecha. Físicamente creo que de lo mejor de los seleccionados peruanos. Ya viene también Hurcado con dos goles en Portugal. Lo de Trauco, que la pasa mal. Y también lo descueva en segundos. Son estos Amione. Ahí está el gol de Amione, el argentino. Perfecto, el centro. Y le dicen a Ávila, no le dicen Irven Ávila. Le dicen Baby. Vamos a escuchar. Su segundo nombre. Mirá. Amione, qué buena pelota la que le tiró a Baby Ávila. Sigue Baby. Sigue Ávila. ¡Viva! 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 Primer gol oficial del peruano. En la pre-temporada también le marcó al Veracruz con Galese en el arco. Pero este es el gol que vale. Venía jugando bien Ávila, ¿no? Realmente es importante que se haya ido a México. Y se mete también en la consideración de Gareca, me imagino, ¿no? Porque un hombre que está jugando a ese nivel, en una liga importante y que está haciendo goles, ¿por qué no también ser tomado como una posibilidad de los 35 que irán a las giras de marzo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El último recuerdo de Ávila con el partido, yo creo que lo llamen para los 23, pero quién sabe. Marítimo, 3. Victoria Guimarães, 1. Este gol de Paolo Hurtado. Siempre desdobla y la mandó a guardar. Que es la gran figura del equipo. Realmente, yo tuve la suerte de estar presente el año pasado en la final de la Copa de Portugal. Benfica con Victoria Guimarães. Que me doy cuenta de la magnitud del Victoria Guimarães. Es un equipo enorme en Portugal. Y la gran figura es Hurtado, que anotó dos goles pese a la derrota de su equipo frente al Marítimo en la fecha 24. Dos goles de Hurtado este fin de semana. Pese a la derrota, primero a los 15 gol de Hurtado y también a los 70. El descuento final del 3 a 2 sería de Paolo Hurtado, que la viene rompiendo con la camiseta de Victoria Guimarães. Que está en el puesto 9 de la Liga de Portugal. El puntero es el Porto, que tiene 61. Victoria Guimarães, puesto 9 con 29 puntos. Cuatro goles esta temporada para Paolo Hurtado. Y aquí vuelve a convertir, vuelve a convertir de penal el caballito. Capitán figura. Patea penales, mete goles de cabeza. Es el hombre del equipo. Realmente lo de Hurtado es sensacional en esta temporada y también la temporada pasada. Hurtado mete el segundo gol contra Ecuador en Quito. Con la selección que es el triunfo peruano que nos lleva casi al Mundial. Golearon del Flamengo con el concurso de trauco. Esto es malo. Sí, claro. Muy mal partido. Hay que decirlo, mal partido de Miguel Trauco. Muy criticado en esta jornada. En el clásico flu-fla-fla-flu en Río. Lamentablemente la pasó muy mal Miguel Trauco. Goleada que traerá problemas al Flamengo frente a su rival eterno fluminense. Y cambiaron a Trauco a los 61. Mal partido de Trauco. Sí, y el Flamengo va a tener que jugar la Copa Libertadores frente a River Plate. Ahora en febrero, ¿lo tomarán en cuenta Trauco? La gran pregunta es, ¿por qué lo hicieron tanto tiempo descansar a Trauco en ese trabajo de recondicionamiento? Le ha costado muchísimo regresar al nivel competitivo al peruano, que hizo un muy mal partido hoy día. Hay que decirlo, mal partido de Trauco. Lo peor es que, claro, el técnico ha sido el campeón, el técnico que sacó campeón a Flamengo en el 81, a Carpegiani. Con Zico, con Junior, con ese equipazo. Que tiene crédito, ¿no? No, yo también creo que sí, y estoy seguro que se va a recuperar Miguel Trauco, que es el lateral titular de la selección peruana, pero esperamos que la curva ascendente, faltan todavía más de 115 días para el Mundial. Me parece que todavía hay que llevarlo a poco, pero bueno, Trauco tuvo una mala jornada y también tuvo una mala jornada. ¡Fueba! Apenas empató en su cancha frente al Ferroviaria. Fecha 9. El campeonato fue a Paulista. Y su técnico en problema, recordemos que Cuega falla un penal, mete un gol, pero falla un penal a mitad de semana, y los hinchas van a buscarlo al técnico para votarlo del equipo. No lo quieren a Dorival Junior en el tricolor, pero bueno. Pero jugó los 90 minutos Cuega, que es lo importante. Pero una semana complicada con derrota y con empate hoy día frente a un rival que uno puede pensar que era asequible, que era ganable. Ahí hace todo bien, se saca de frente a... Se ve en la mata, ¿no? Claro, pero el cine mal. El cine mal, no. El arquero se mete un tapadón, pero yo. Ha podido decir bien. ¿Sí? ¿Para dónde? De aire. De ancha, perfecto. Al primer palo. Puede ser. Que sea de primero. Aparte le queda para la zurda, que es la pierna menos hábil de Cuega. Esto me pone de muy buen humor, porque Abraham es joven. Es joven y está creciendo. Ha jugado tres partidos con su equipo y no ha perdido nunca su equipo con él en la cancha. Y le ganaron a River. Uno a cinco. Partidazo de Abraham. Le gana Vélez a River. Tuvo que, aparte de jugar como central, con el poroto... ¿Cubero? Cubero, que me dio unos 60. Los dos de centrales frente a River, que es un equipazo. Marcando al Oso Prato y marcando a Scopo. O sea, dos tremendos delanteros de élite mundial. Hizo un gran partido a Abraham, grita Jense, porque Vélez le ganó a River Plate. Y el... En la Liga Premier. Luchando una posibilidad mitad de tabla. Puesto 10. Y ahora Claudio Pizarro también, de quien hablará, oblita seis minutos en esta edición de Teledeportes. Pizarro. Con el Colonia, que le ganó 2 a 1. Al Leip sin fecha 28. Pizarro salió en lista, pero lamentablemente, en esta jornada, no ingresó. ¡Ay, ay! La Liga de la Liga, que ha pasado un gran partido de la emotionalidad había estudiado ETC VESO. De dropa de tambом individual incom illustrates detilole el buque.